¿Cómo ser un experto en redes de mercadeo? ¿Cómo ser un experto en redes de mercadeo? También te ofrece beneficios fiscales porque prácticamente las empresas son los que pagan los impuestos por ti y no vas a tener jefe. Y tienes que hacer este negocio lo más divertido, lo más emocionante posible para que puedas tener los mejores resultados. Esto no es un negocio para estar totalmente aburrido, estresado, ni nada de eso por el estilo. Necesitas aquí de mucha energía, mucho entusiasmo, mucha energía positiva y es una de las cosas que a mí más me ha fascinado de las redes de mercadeo. Por supuesto, cuando iniciamos en estos negocios de redes de mercadeo, siempre va a haber la gente que pertenece a la empresa y que te van a felicitar, te van a ayudar, te van a apoyar, te van a enseñar. En este caso, por ejemplo, por intermedio de Rocky, Liliana, sus hijos, sus familiares, la señora Ana, el señor Mauricio, mi novia. Todas las personas más cercanas a ti, que verdaderamente te quieren y te valoran, son esas personas que te van a felicitar y te van a alentar. Pero es importante que estés claro con lo siguiente, que tienes que cuidarte de esas personas que son los robadores de sueños. Tienes que cuidarte de esas personas que cuando saben que estás metido en una empresa, en mercadeo, en red, entonces te van a decir que si estás loco, que te lavaron el cerebro, que te van a robar dinero, que es una pérdida de tiempo. Tienes que cuidarte de esa gente, tienes que decirle, está bien, bueno, los quiero mucho, probablemente no ven lo mismo que estoy viendo yo, yo quiero cumplir una meta, un sueño, quiero tener un ingreso y que estoy completamente seguro que tú no me lo vas a dar, no me lo vas a proporcionar y déjame intentarlo, y así uno continúa en este increíble negocio, recibiendo entrenamiento y capacitación. Ahora, debemos identificar cuáles son los tipos de personas o de networker que hay en redes de mercadeo. Aquí vamos a identificar tres. Uno son los impostores, son aquellos que se meten en el negocio y creen que van a tener dinero fácil. Ellos se imaginan que es que están haciendo una inversión, que compraron una acción y van a dejar ese dinero allí, que comience a crecer, ¿verdad? Es importante que identifique esta categoría, ¿verdad? Porque, bueno, ya prácticamente uno ha pasado por todas ellas, ¿no? Pero el impostor es aquel que cree que esto es algo que le va a generar dinero fácil. El otro son los amateos, ¿no? Que son los que creen que la suerte es la que va a jugar el papel principal en este negocio. Y, bueno, al igual que los impostores, están equivocados, ¿bien? No es cuestión de suerte, es cuestión de trabajo, es cuestión de entrenarse, es cuestión de ponerse en acción. Es cuestión de uno motivarse, de inspirarse y con las herramientas utilizarla para que se nos puedan dar los resultados correctos. Y el correcto viene siendo el profesional. Nos hacemos profesionales cuando nos dedicamos a aprender, a ver videos de gente que han tenido resultados, aquí en este caso en la Igúmera, como César Muñoz, como José Luis Rivas, como Rodolfo Rodríguez, como Rocky Baña y Liliana Sandoval, aquí hay muchos líderes que siempre nos van a dar el apoyo, nos van a enseñar su técnica, su habilidad, cuál es el secreto, y nosotros, por supuesto, tenemos que valorar eso, poniéndonos en, recibiendo esa información y poniéndonos en acción, ¿bien? Porque los resultados los vamos a tener igual que ellos. Algunos, por supuesto, más rápidos, otros más lentos, pero de que vamos a llegar, vamos a llegar. Aquí, para aprender y desarrollarte como un verdadero experto en redes de mercadeo, debes desarrollar siete habilidades. La habilidad número uno es que debes encontrar prospectos, ¿no? Debes encontrar prospectos. ¿Dónde vas a conseguir los prospectos? Bueno, vamos a las categorías que acabamos de indicar ahorita. Los impostores solamente se basan en su lista mental. ¿Se acuerdan que tienen cuatro o cinco amigos? Le dicen y prácticamente hasta ahí llega su negocio. Los amateurs agarran esa lista mental y la llevan a un papel o un cuaderno, la escriben y pueden llegar a tener unas 100 personas aproximadamente. Y cuando se le acaba esa lista prácticamente ahí murió el negocio. Pero los profesionales somos los que agarramos esa lista mental, la escribimos y le preguntamos a todas esas personas que están en esa lista, a quién conoce que pueda estar interesado en recibir descuentos en viajes y viajes de negocio o viajes en la parte de turismo. Somos los que estamos agregando dos personas diariamente por lo mínimo y siempre estamos en la búsqueda de más gente porque estamos buscando y utilizamos las herramientas que nos están indicando nuestros patrocinadores, los expertos, y siempre andamos en la búsqueda de gente nueva. Ahora, necesitamos también desarrollar la habilidad número dos, que es la de invitar a los prospectos a entender su producto o la oportunidad de negocio. Sumamente importante que te separe emocionalmente del resultado. Si hablaste hoy con 10 personas y las 10 personas te dieron que no, no tiene por qué estar te molestando. Esto es algo que es normal, debe de seguir buscando a esa persona, utiliza toda la herramienta, sigue publicando en las redes sociales, en Instagram y esa persona va a aparecer. El objetivo no es conseguir un distribuidor o un cliente. El objetivo es educar a la gente y tratar de que ellos entiendan qué es el producto, el servicio y qué es el negocio. De manera tal de que cuando ellos son educados y entienden qué es el producto y qué es el negocio, entonces ellos van a poder ser clientes, distribuidores, socios de una manera más consciente y van a poder rendir más en su negocio y van a poder sacarle un mejor provecho a su producto y a su servicio. Siempre tienes que hablar con mucha pasión y con urgencia, porque el tiempo pasa volando y tú debes cumplir tus metas y tus objetivos diarios, semanales y mensuales para poder alcanzar los logros que te trazas mensualmente. Hay varias estrategias, por supuesto, para conseguir prospectos. Hay una estrategia que es directa, ¿no? Por ejemplo, puedes decirle a tu amigo, tu conocido, déjame hacerte una pregunta, si hubiera un negocio en el que pudieras trabajar medio tiempo desde casa con el que pudieras superar el ingreso de tu empleo, ¿te interesaría? Esa puede ser una estrategia directa. Una estrategia indirecta es, encontré un negocio que en verdad me emociona, pero qué sé yo de eso. Tú tienes mucha más experiencia, podrías ayudarme a analizarlo y me dices si estoy tomando la decisión correcta. Es una forma de, una forma indirecta de hablarle acerca de esta oportunidad, ¿no? Y tenemos la estrategia super indirecta, que es la que a mí más me gusta que le hacen esta pregunta. ¿Conoces a alguien que pudiera estar buscando una fuente de ingreso adicional en su medio tiempo? Por supuesto, la persona tal vez te va a decir que si conozco a alguien, si yo mismo soy el que estoy necesitando ingreso extra, yo mismo soy, ¿qué tengo que hacer? Y de esa manera, por supuesto, lo invita a cualquiera de las presentaciones, webinar, las presentaciones de Zoom, las presentaciones que se hacen en la zona a persona, en algún hotel, en alguna sala de reunión, donde tú quieras. La habilidad número tres es presentar tu producto de oportunidad a tus prospectos. Eso, por supuesto, lo hacemos en reuniones caseras o en reuniones presenciales o a través de Zoom, como normalmente estamos acostumbrados a hacerlo, de lunes a jueves a las 8 de la noche, hora de Colombia. Y siempre es importante que le cuentes acerca de tu historia, cuáles son tus precedentes, qué era lo que no te gustaba, con el sistema anterior, tu negocio anterior, con tu empleo, cómo esta oportunidad te rescató y cuáles son los resultados, tu visión del futuro que tienes acerca de esta, con esta empresa, iBoomer. La habilidad número cuatro es que tienes que desarrollar el seguimiento con tu prospecto, porque aquí es donde está el dinero. Si tú le haces el seguimiento a tu prospecto, está garantizado el éxito en tu negocio. No es cuestión de que contactes a una persona, esa persona se registre en la empresa con mucha emoción, con mucho entusiasmo, y después tú lo dejas ahí a que ojalá que tenga suerte, ojalá que le vaya bien, y entonces tú te despreocupas de esa persona. No, o sea, tienes que dedicarle cierto tiempo hasta que esa persona pueda ya desarrollar su negocio de una manera independiente, como tiene que ser, o sea, que aprenda, que pueda ya empezar a tener sus resultados como a sí mismo lo quiso. Ese seguimiento lo puede hacer person to person, también lo puede hacer a través de eventos, haciendo invitaciones a eventos semanalmente, que le puedes enviar videos, y también a través de la sala Zoom, como siempre nosotros hacemos, invitándolos al aislamiento, a las presentaciones, a que invite a otra persona. La habilidad número cuatro, el seguimiento con tu prospecto, por supuesto, mientras que estás haciendo este seguimiento, ellos te van a hacer algunas objeciones. Te van a decir que no tienen dinero, te dicen que no tienen tiempo, que esto no es para mí, que soy muy joven, que soy muy viejo, que no sé vender, que no conozca a nadie. Siempre tienen que estar preparados para esto, porque de repente vino algún robador de sueños, y le dijo, bueno, tú eres loco, te van a quitar la plata, como indicamos al principio a esas personas que aparecen de manera fantamagórica. Entonces, debemos entender y comprender que eso es normal, eso puede suceder, simplemente utilizamos una fórmula que es siente, sentía, encontré. Siempre le vamos a hablar acerca de una historia, ¿verdad? Personal, y le vamos a dar a entender que nosotros sabemos cómo se siente, ¿verdad? Yo me sentía igual, pero encontré esta solución. Siempre le vamos a dar la razón. No podemos crear un conflicto, una confrontación, de que no vamos a utilizar palabras negativas, ni a crear un mal ambiente. Siempre hay que darle la razón, ¿verdad? Por supuesto, dándole a entender que nosotros sabemos cómo se siente, dándole a entender que nosotros nos sentíamos igual, pero encontramos una solución y siempre hay que darle solución a nuestros prospectos, a nuestros clientes, a nuestros socios. No hay que buscar problemas para los problemas, hay que buscar una solución a los problemas. La verdadera número cinco es ayudar a tus prospectos a ser clientes o socios. Siempre hay que hacerle preguntas que nos generen una respuesta positiva. Por ejemplo, después que observaron la presentación de Zoom, o después que tú le hiciste la presentación persona a persona, siempre tienen que preguntarle qué fue lo que más les gustó. Y eso automáticamente va a dar, va a hacer que ellos nos respondan la parte positiva que les gustó del negocio. No puedes preguntarle, mira, ¿qué te pareció o no? ¿Qué fue lo que más te gustó? Y después puedes preguntarle, en una escala del uno al diez, ¿en qué número te ubicarías? ¿Qué necesitas para que sea un diez? Y también le puedo hacer la siguiente pregunta, ¿cuánto necesitarías ganar para que valiera la pena? Si te dice, por ejemplo, bueno, yo, para que valiera la pena me gustaría ganar mil dólares mensuales, que es lo que me sirve a mí para cubrir mis gastos personales, para cubrir mis presupuestos y para tener un algo de ahorro. Entonces le hace una segunda pregunta, ¿cuántas horas a la semana estarías dispuesto a trabajar? Si esa persona de repente tiene un trabajo, tiene un empleo, a lo mejor te dice, bueno, yo puedo dedicarle dos horas. Dos horas diarias, que serían unas diez, doce horas a la semana. Y le hace otra pregunta, ¿durante cuántos meses está dispuesto a trabajar? Posiblemente te responda que puede hacer una prueba por tres meses. Entonces la cuarta pregunta prácticamente resume las primeras tres y es la que te va a permitir conocer si la persona está dispuesta a conocer, a empezar de inmediato. Entonces le preguntaría, si pudiera mostrarte la manera de ganar mil dólares al mes trabajando dos horas diarias, o sea, doce horas a la semana, durante tres meses, ¿estarías listo para empezar ahora mismo? Entonces, ahí la persona te va a responder sí o no y ya sabe qué es lo que tiene que hacer después, va a avanzar. Y tenemos también por aquí la habilidad número seis, ayudar a que tu nuevo distribuidor pueda comenzar. Por supuesto, ya cuando el distribuidor o el socio ya firma su registro, paga su paquete de negocio, entonces, por supuesto, los felicitamos, le damos la más cordial bienvenida y tenemos que estar pendiente de que posea toda la información necesaria, cuáles son los servicios políticos que tenemos, cuáles son los paquetes, cuáles son los beneficios, cuáles son las alianzas de estrategia, que esté bien claro, de que hay un mena, tiene una alianza de estrategia con Spring Travel, más de 18 años de experiencia a nivel mundial, que conozca cuál es su código socio, cuál es su usuario y su clave, cómo ingresar en la plataforma, cómo utilizar los Boomerang, cómo activarlo, cómo enviárselo a los clientes, a los usuarios, cómo usar y cómo compartir, la iDecide, cuáles son las herramientas que puede utilizar, cuál es una página web, teléfono y correo de la empresa, y cómo asistir a eventos presenciales o a la sala de Zoom, y cómo compartir todo eso, cómo ingresar en nuestro grupo de WhatsApp. Y también tenemos por aquí la última, que es la habilidad número 7, que es la de promover eventos, es importantísimo, esta es una de las habilidades más importantes que existen, porque es la que nos va a permitir a tener gente en los eventos, y en los eventos hay gente profesional, que van a hacer el trabajo por nosotros, por lo tanto aquí no hace falta que tú sepas mucho, lo importante es que tengas ese gran deseo, motivación, de querer salir de la comodidad en la cual te encuentras ahorita, y luchar por tus sueños, aquí tenemos por ejemplo los seminarios online gratis, que siempre promueve nuestro amigo Roque Ibáñez con Liliana Sandoval, también tenemos las reuniones presenciales, también tenemos la mentoría millonaria, y lo más importante es lo que vamos a vivir el 30 de agosto y el 1 de septiembre en Las Vegas, no te puedes perder este increíble evento, la cantidad de gente que tengas allí va a hacer que tu negocio crezca como la espuma, y crezca de una manera increíble, increíble, debes estar allí en ese evento el 30 de agosto, porque, te digo, uno de estos grandes eventos, fue lo que hizo en una oportunidad, en la empresa donde estuve anteriormente de bienestar y de salud, hizo que, junto con todos los estudiadores que participaron en una increíble reunión de esta naturaleza, que pudiéramos crecer, que yo pudiera alcanzar altos rangos, igual que ellos, y es importante que estén los grandes eventos, los eventos destinos, que son los que, en los que uno debe asistir, que uno tiene que viajar de una ciudad a otra, o de un país a otro, tiene que hospedarse en hoteles, son aquellos eventos donde uno se llena de mayor energía, uno ve gente de otras ciudades, de otros países, uno le pregunta, qué está haciendo, qué rango tiene, y eso le llena a uno de mucha satisfacción, de mucha emoción, de mucha inspiración, por eso es que es importante que estés en los eventos, y no te lo puedes perder. Hay una fórmula que se cumple en la red de mercadeo, que es que en el primer año, vas a ser competente, vas a aprender, vas a lograr ganar el dinero para cubrir tus gastos, a los tres años, ya mucha gente toma la decisión de hacer este negocio a tiempo parcial, lo pasas a hacer a tiempo completo, a los cinco años, llegas a tener ingresos de seis cifras en dólares al año, y ya después de los siete años, ya sí te puedes considerar que eres un experto en redes de mercadeo, simplemente tienes que hacer tu plan, lo diseñas, dices, bueno, hoy, todos los días voy a hacer, voy a colocar diez anuncios en Facebook, voy a colocar cinco anuncios en Instagram, voy a contactar a tres personas, y diseñas tu plan, voy a invitar a tantas personas a la presentación de Zoom, voy a hacer mi seguimiento, diseñas tu plan, lo dibuja, lo escribes, segundo, tienes que hacerlo, si lo planeaste, tienes que hacerlo, tercero, en la misma medida que vas trabajando, vas revisando y vas corrigiendo, y cuarto, vas a repetir este mismo proceso, semanalmente, vas rediseñando tu plan, y te vas poniendo en acción, vas aprendiendo, vas escuchando videos, vas viendo videos, vas escuchando audio, de nuestros líderes, y te va a ir excelente, puedes tener la plena seguridad, que construyendo un exitoso negocio de redes de mercadeo, ganarás algunos viajes que serán los mejores en tu vida, apoyarás a tu organización en su expansión por varios países, tendrás tiempo y menos suficiente, contribuirás a causa justa y noble, y lo más increíble, lo más interesante, que es lo que a mí más me apasiona, es que día a día, te convertirás en la mejor versión de ti mismo, así que, esto es todo, en este entrenamiento, de cómo ser un experto en redes de mercadeo, gracias por su valiosa atención, yo espero que esto, ha sido de su beneficio, para su crecimiento personal, les deseo que sigan teniendo éxito, y nos vemos en las mejores playas del mundo.